En el marco de las elecciones internas del Partido Socialista, el senador de la colectividad Carlos Ominami visitó la zona para realizar varias actividades entre las que se contó su paso por el memorial a los detenidos desaparecidos para depositar una ofrenda floral. En el lugar, Ominami se refirió a las lamentables consecuencias de la dictadura y a la importancia de la verdad respecto a estos lamentables hechos. No queremos hacer a nuestros adversarios lo que ellos nos hicieron a nosotros. Pero para que en este país exista la garantía total, absoluta, de que hechos tan terribles como los que vivimos con posterioridad al 73 no se vuelvan nunca más a repetir. Es muy importante que las cosas se sepan, que la verdad por dura se sepa y que los responsables asuman también las consecuencias de sus actos. Además, agregó que todos estos hechos, las detenciones y matanzas ocurridas desde el 73 y durante la dictadura son de conocimiento público. Yo personalmente creo que lo fundamental de lo que ocurrió en Chile hoy día la gente lo sabe y no lo saben a esta altura ya simplemente los que no lo quieren saber. Pero yo diría que en lo fundamental las cosas se saben, hemos ido avanzando también en verdad en todo lo que tiene que ver con justicia. Creo que no hay ningún torturador, no hay ningún, digamos, gran torturador para hacer proceso que se pueda pasear libremente por las calles de Chile. Respecto de las elecciones internas del partido, el senador representa la lista de grandes alamedas junto a la diputada Isabel Allende. Esta opción política se enfrenta a la lista que encabeza Camilo Escalona y según Ominami hay grandes diferencias entre lo que la opción presenta frente a la otra. Yo diría que lo fundamental, la gran diferencia, es que queremos un partido más fraterno, queremos una dirección que sea excluyente. Nosotros no lo queremos hacer Escalona, lo que Escalona nos hizo nosotros. Nosotros estamos por generar una dirección que representa 70, 80, 90% de los compañeros. Por tanto, entonces, tenemos allí una diferencia importante. En lo referente al actual escenario político y a la reciente destitución de la ahora ex-ministra Diana Proboste, Ominami dio algunos lineamientos sobre lo que debe hacer la concentración para evitar nuevos tropiezos con la UDI y los descolgados. Se estaban juntando personas que en algunas semanas más tomaron la iniciativa de clavarle un cuchillo por la espalda a la ministra. Entonces yo lo que digo es, veamos bien entre nosotros qué cosas vamos a hacer, cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras ideas. Y a partir de nuestras ideas vamos a buscar las mayorías que nos permitan sacar esas ideas o lo máximo de esas ideas. Pero no partamos con componentes, con acuerdos cupulares que terminan de la peor manera. Por último, el senador se refirió a las próximas elecciones de alcalde en nuestra zona y a las acciones que debe seguir por parte de la concertación para lograr un triunfo. Aquí tienen que haber candidaturas únicas a alcaldes. Creemos que esa candidatura única a alcaldes tiene que hoy día ampliarse, ampliarse, ampliarse la izquierda extra parlamentaria para que tengamos un pacto contra la exclusión.